¡Hey! ¿Qué tal? Ya te vayas a ver, yo soy Ben Diario y bienvenido a los demás señores de capítulo ¿Qué estoy diciendo? Que reacciona lo pending de lo que sería la no temporada que mencionó Yaibá No dice los capítulos que han salido, creo que son dos Uno o dos, lo estoy muy seguro, pero pues sean los capítulos que hayan salido Lo voy a reaccionar ahorita mismo, pero no tengo foco Entonces lo más seguro es que ahorita como tengo esto blanco Y si podrán ver por aquí arriba, en mi pantalla puse un fondo blanco Para no batallar, que me dé más luz Entonces si el capítulo está muy oscuro, es muy de noche Entonces me va a quitar más luz Y por eso si me miro un poquito menos en la cámara Para estos primeros dos capítulos, perdóname Pero pues es que no tengo para arreglarlo del foco De hecho Espérame, espérame Aquí está, esto Te tengo que ponerlo aquí en el foco para poder arreglarlo Pero no sé cómo, entonces voy a pedirle Que lo haga por mí, pero bueno gente Así que si ven un poquito menos de luz en los capítulos Es por eso, nada más en estas dos reacciones Que van a haber, y pues en este de Lopenic Que no sé qué tan oscuro esté en la iluminación Pero bueno, ahora sí vamos con la reacción a Lopenic No he visto quiénes son Los cantantes, son Mugen Qué guapo que ponen siempre A los, de quién, depende de la temporada De qué pilar, y le ponen a todos Oh perdón, me olvidó serás tan grande Para lo que no sepan que son nuevos Gen Gen, mi personaje favorito Ya sabemos que esto tiene algo que ver con la familia Por lo que dijo de que eres la última La única mancha de la familia Gondis Qué guapo De quién es esta voz, me recuerda mucho a Dios Qué guapo está la voz Las bandas Eh, me recuerdo mucho a Aimer No sé quién es la verdad Aquí me suena diferente Se me hace muy raro ver ese pilar El del viento riendo O sea, sonriendo más que riendo Porque riendo lo vemos siempre Con cara de maníaco Qué guapo, qué guapo Lo que está muy bien En el opening ¿Qué es esta parte del capítulo? Güey Esta parte De aquí Es que de aquí Dios Yo creo que de aquí se me hace el opening favorito ya Es que es espectacular Muchos no piden igual que yo en los opening El dos me gusta más el primero El del Mugen Train En los capítulos de que pusieron de Rengoku Me gusta muchísimo ese opening Y la gente dice que más o menos menos Y me quedo Güey No sé si tengo gustos al revés Pero la verdad es que Espero que en esta ocasión Que le guste el opening Porque el opening anterior también me encantó Se me hace espectacular este opening Güey Se me hace muy guapo ¿Ve la cámara? Se puso bien raro Pa Te pedo Pero bueno gente Eh Supongo que por la iluminación Pero hasta aquí la reacción Voy a reaccionar a los capítulos Ahora sí Eh Y me despido por este momento Nos vemos en un ratito más Ya que pues reaccione y edite y lo suba Yo se me traigo Los amo muchísimo Nos vemos en la próxima Adiós